Se presenta la iniciativa ciudadana Oaxaca Vive, la cual nace como una campaña de identidad para mostrar el arte de las y los oaxaqueños en unidades del transporte público e iniciará el próximo 21 de noviembre con la circulación de cuatro autobuses del transporte público y dos turísticos floteados con la obra de la artista Dorelli Ríos. Oaxaca Vive pretende estar presente los 365 días del año en el transporte urbano como una ventana de oportunidad para pintores de nueva generación en donde den a conocer el arte y el folclor que tiene Oaxaca. Presentarles un Oaxaca vivo y un Oaxaca diferente, un Oaxaca de 365 días del año a la ciudadanía y también al turismo que nos visita día a día. Oaxaca vive, nace de un sueño, de un ideal usando el arte, usando la pintura, las ilustraciones, como medio para manifestar ese Oaxaca que cobija a más de 3.5 millones de oaxaqueños y oaxaqueñas. A pesar de que el transporte público es objeto directo de bloqueos, quema de unidades, de grafitis y rayones por personas que no respetan la imagen visual de la ciudad, Dorelli Ríos destacó que es tiempo de arriesgarse, de provocar en la sociedad sentimientos y emociones positivas que al ver estas obras de arte valoren y respeten el trabajo de los demás. Se busca la participación de la ciudadanía, mitigar la contaminación visual, generar interés en el arte, así como mostrar al turismo una parte bella de Oaxaca. La intención es que a través de ese color tú recibas un impacto visual que te pueda cambiar si es posible el estado de ánimo. La intención es esa y de eso mismo que te pueda generar decir no lo quiero dañar porque me agrada como luce. Mira, es un riesgo que se corre, pero si no nos arriesgamos no sabemos cómo puede funcionar. Si tenemos miedo porque puedan dañar estos camiones, pues obviamente nos vamos a paralizar y no vamos a hacer nada. Yo creo que hay muchos proyectos que están a lo mejor ahí nada más tras la puerta sin atravesarla precisamente por el temor a que algo no vaya a salir bien. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión, Celestino Chacón.